Música Esa mulata que rico baila la rumba Esa mulata que sabora y que sandunga Cuando ella siente que resuenan los tambores Todo su cuerpo se alborota con temblores Que movimiento en su figura Como menea ya su cintura Esa mulata que rico baila la rumba Esa mulata que sabora y que sandunga Esa mulata que rico baila la rumba Que movimiento en su cintura Que sabor y que sandunga y mulata Esa mulata que rico baila la rumba Ay menealo, menealo Que tiene el azúcar abajo, abajo Esa mulata que rico baila la rumba Cuando ella siente tambores Se alborota con temblores Mulata, esa mulata que rico baila la rumba Vaya que rico Esa mulata que rico baila la rumba Cuando esa negra se va de rumba Todo el mundo se goza y sabroso Esa mulata que rico baila la rumba Oye que rico está el son Para gozarlo sabroso Mulata, esa mulata que rico baila la rumba Cuando ella siente tambores Todo su cuerpo se alborota Sabroso Esa mulata que rico baila la rumba Vaya que cosa rica Música 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 Que rico para ti Música Sabor nador Sabor nador Música 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 Música